Mami, tu llegada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. A ver, ahora sí. Listo, lléveno. Cántate ahí otro coro, algo duro. Una aventura es más bonita cuando miramos el tiempo en el reloj. Una aventura. Cántate Ariñáñara. Ariñáñara, okue, 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 Ariñáñara, okue, 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 Ariñáñara. Listo. Este es un ritmo nuevo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.